En el Estadio de Las Palmeras se disputó la final de la Liga Municipal de Bellavista Sub-17 consagrándose campeón Juan XXIII por penales. Tenemos toda la cobertura realizada por nuestro compañero José Fasola. El mundo te quiere acobardar, como siempre, amor de pobres, siempre duele mal. Marcos, ¿qué nos puedes comentar de esta final? Una felicidad única que no se la puede comparar con nada. Orgulloso de tener el plantelético que ustedes están viendo. Muy contento por el hermoso grupo que hemos formado y feliz por todo. Hemos ganado ellos, ellos tienen, de ellos se lo merecen.